Llegar tarde te da más suciones en la cama. Llegas, haces una sutil caída de párpados y se pegarán por comerte el coño. Hola, soy Berta. Soy Sole. Y esta pequeñeja puta es Manu. Yo soy Álvaro. Pablo, mi marido. Y ese es Javi, nuestro hetero. Vienes solo. Lo importante no es llegar solo, lo importante es volver acompañado. Yo soy una chica de colegio público, así que... ¡Eh, bonita! ¡Shh! Mira, mira, yo creo que la he más encontrado, mira. ¿Es que no me lo puedo creer? ¿Otra vez han aprovechado de mí? ¡Me meo, me meo, me meo! Estoy en el baño. Clara, me meo. Maquillándote, qué sorpresa. Espero que no te importe, ya he abierto las compuertas del embalse. ¿Estás en tu casa? Tía, tengo que contarte una movida un poco jefe. ¿Te has acostado con Javi? ¿Cómo lo sabes? ¿Te has acostado con Javi la primera vez que lo ves? Claro, no voy a esperar a conocer a sus padres. Lo primero será conocer a sus padres. Tú también podrás conocerlos, bueno, si no tienen gatos, claro. Y después le pediré que se venga a vivir conmigo. Y estaremos toda la vida en pelotas. Tú, Berta y yo. Habrá que comprar cortinas, claro. Lo mejor será que las elija ella. Y así, pues ya hay que irá teniendo cosas aquí. Hay que organizar nueva quedada. Pasarán días hasta que reconquistemos nuestra cocina. Sole, se reconquista el coño con tampones. Proba. ¿Esto es nuestra cocina? Creo que sí. Uy, no quiero pensar lo que nos va a llevar reconstruirla. Podríamos prenderle fuego para rematarla. Eso solo nos daría tiempo. ¿Y si nos mudamos? Tendríamos que dejarla tal y como la encontramos cuando la alquilamos. Uy, si gobernos fuera lo que nos queda de vida, ¿eh? Con lo que me ha costado tener este tipito. Ni muerta. Muerta si tendrías ese tipito del queables. Cállate, idiota. Y empieza a recoger. Vale, tengo pis. Salve yo, Sol, y mata a la luna envidiosa que está enferma y pálida de pena. Porque tú, que la sirves, eres más hermoso. Dos días seguidos leyendo el mismo párrafo. Pues sí que debe ser importante. Lo es, hijaputa. Hoy tengo el casting más importante de mi vida. Así que hoy toca llevar el kit completo, además de las rodilleras. Pues mira, nunca me he tenido que comer una polla para tener que currar. Es verdad. Siempre te has currado buenas comidas de polla para nada. Verás, lo que necesitas son los consejos de tu amiga. Una gran actriz de cine. ¿Hacías de extra? Tenía una frase. Como camarera 3. Y me regalaron una copia de la peli. Verás, para que te llamen, lo que tienes que hacer es sonríe mucho y no pares de hablar de ti. ¿Y la sinceridad del actor? ¿Dónde queda la humildad del personaje? No, la humildad ya no mola. Tienes que mostrar un gran ego. Sea el tivo. Eso les encanta. Hazlo y te llamarán. Y tendré mi propia copia de la peli. ¿Cómo lo has hecho? ¿El qué? La cocina está limpísima. ¿Quién te ha ayudado? ¿Se ha ido a donde estáis? Creo que tontito eres. Se llaman limpiasuelos y quitagrasas. Ay, te quiero, pichulín. ¿Y eso a qué viene? Es que eres perfecto. Te pediría que te casases conmigo si no fueses ya mi marido. Podríamos dar el paso siguiente. Sería ser padres. ¡Saúl! Otra vez anteponiendo los marcianitos a tu futura esposa. Lucía, no son marcianitos, que son alemanes. Los que matas son nazis, idiota. Y a mí, si sigues con este jueguecito infantil de mierda. Joder, que quiero que me echen una mano con la boda. Ya sabes, nuestra boda. Voy, pero déjame acabar la fase. Bueno, mira, acaba la puta fase si quieres. Pero acuérdate de una cosa, ¿eh? Confirmar el hotel y cancelar el fotógrafo, ¿vale? Que ya no me gusta. ¿Me estás escuchando? Sí, confirmar el hotel y cancelar el fotógrafo, ¿ves? Bueno, me voy que tengo un problema de peinado. Si tengo la pelopería para mi suela, me lo queda de tarde. Ya sabes, si te olvidas, te mato. O peor aún, llamo a mamá. No me olvido. Cancelar el hotel y confirmar el fotógrafo. Vamos a ser padres. ¿Por fin vais a adoptarme? ¿Has dejado preñado a tu marido? Podría preñar al mío a ver si así centra la cabeza. Hola, ¿hay alguien en casa? Mierda, es Javi. ¿Qué es de aquí? ¿Y por qué tiene las llaves de tu casa? Os había dejado la puerta abierta. Estamos en el baño. ¿Qué pasa? Hola, Clara. Oye, ¿Berta está por aquí? Ah, ha salido. Ay, quería hablar con ella. Pues será mejor que vengas más tarde, porque es que ahora mismo no sé dónde puede estar. Bueno, puedo pasarme luego y así traigo flores, ¿no? Que a las tíos gustan esas cosas. Uy, sí, nos encantan. Venga, venga, después de con un rato. Creo que me he enamorado. Chao, guapita. Adiós, Kari. Y ahora explícame por qué no quieres verlo. Javi es un chico estupendo, pero es que... ¿Qué? Que un tío, un polvo. Ese es mi lema. Y el Oscar goes to... Ups. Por esa cara parece que la academia tampoco ha acertado este año. No me han dado el papel. Y eso que hice todo lo que me dijiste. A ver, ve. ¿Sonreiste mucho? ¿Hablaste de ti mismo? ¿Y llenaste la sala con tu ego? Sí. Y dijeron que buscaban la antítesis de lo que era. Un chico. Humano. Inrovertido y sincero. Claro. Pero... Por eso no te cogieron. Pero si me rechazaron por hacerte caso. No, tonto. Te rechazaron porque buscaban a un chico. Vale. Ya te has quedado sin copia de la peli. Agaro. ¿Qué es todo esto? ¿Somos los canguros de los niños de todo el edificio o qué? No, tonto. He comprado algunas cosillas para Miguelito. ¿Quién es Miguelito? Nuestro bebé. ¿Ah, sí? ¿Estás embarazado? Ahora entiendo tus últimos antojos. No. Miguelito es el nombre del niño chino que vamos a adoptar. ¿Eh? No pensarás que lo vamos a llamar por su nombre en chino. Miguelito es más castizo. Yo tengo los papeles de la adopción. ¿Ah, sí? ¿Cuándo hemos decidido adoptar? A ver, listo. ¿A quién piensas dejar preñado? ¿A mí? Te recuerdo que la pasiva eres tú. Pensaba tenías sola a Clara o a tu amiga Lucía. Ya. Pero hay un pequeño, pequeñísimo inconveniente. Clara tiene novio. Lucía se va a casar. ¡Y tu marido soy yo! Pues tenemos un problema. Sí. La ropita de bebé de esta temporada no me acaba de convencer. Hola, Karin. Hola. Oye, ¿has hecho lo que te he pedido o te has quedado como siempre dormido en el sofá? Claro que lo he hecho. Y a las mil maravillas. ¿Ves cómo puedes confiar en mí? Sin embargo, no entiendo el mensaje del fotógrafo. Me dice que cuándo podemos quedar y me da las gracias, no sé. ¿Ese tío te quiere follar en mi puta cara? No me acuerdo que aparecía por teléfono. ¿Y has llamado al hotel como te pedí? Sí. Y lo he cancelado. Y me han preguntado por qué y yo les dije que mi cariñito sabe lo que hace que trabaja en la tele. Karin. Te quiero. Y yo. Pero eres imbécil. Lo has hecho al revés. Te dice que confirmarás el hotel y cancelarás el fotógrafo. ¿Y has cancelado el hotel? Es un regalo de mis tíos. ¡Estaba pagado, coño! Pues vaya a contratiempo. ¿Contratiempo? ¿A semejante error llamas contratiempo? Claro, si le prestara más atención a la boda que a tus marcianitos, pues no te hubieses equivocado. Lucía, que no son marcianitos, que son alemanes. ¡Que son nazis, idiota! Regalo la consola de mi marido por exceso de uso. Yo tengo consoladores menos gastados que la consola de Raúl. Pero es que estos pantalones marcan muy poco, ¿no? Verás que ya tengo las flores, tengo la colonia. Pero es que con esto no viene a ningún lado. Yo creo que son los gallumbos, tú. Espérate, porque Álvaro me regaló unos que como que tenían una bolsita que te ponían así poderosos, no sé dónde están. ¿Lo vas a coño tú? Perfecto, no tenemos hotel. Míralo por el lado bueno. Seguimos teniendo fotógrafos. Que todos los matrimonios del mundo han decidido irse de luna de miel a Bali. ¿Nos vamos a Bali? Hace meses tenemos los billetes, Cari. Y sí, son para Bali. Podemos estar todos los días desnudos en el hotel. No tenemos hotel. Ya lo sé, y es por tu culpa. Solo falta que entre en erupción el volcán. ¿Volcán qué volcán? Tranquilo, no entra en erupción desde hace 50 años. Ya, pero no podemos ir a otro sitio donde no haya volcán. Mira, Cari, además de perder el hotel, ¿también quieres que perdamos los billetes? Pero míralo por el lado bueno. Seguimos teniendo fotógrafos. ¡Que ese fotógrafo no lo quiero! Uy, no seas impaciente. Chicas, os habéis vuelto a dejar la puerta abierta. Mierda, ¿qué hace este tío aquí? ¿Quién es ese? Métete en la ducha. Venga, Clara, y tú estáis todo el día metidas en el cuarto baño. Mira, te he traído esto. ¡Flores! Me encantan. Gracias. Adiós. ¿Cómo que adiós? ¿Y lo del calentamiento global y el cambio climático? Sí, estuvo muy bien, pero tienes que irte. Estoy con alguien. Pero tía, si te he tratado como una princesa, si te he traído la mierda de flores estas y miras, si hasta me he puesto unos gallumbos de mariquita. ¡Cómo mola! ¡Hala! ¿Dónde los has comprado? ¿Qué? Marcaban un montón. Y acción. ¡Hola! Oye, Claudio... Claudio... Buscaba un chico. Por eso no tengo... ¿Cómo con alguien? Pero tía, si te he tratado como una princesa. ¡Ay, ay, ay! Humano. Sincero. Me equivoqué. Perdón. ¡Eh, se me ha olvidado, tío! ¡Cómo mola! ¿Dónde los has comprado? ¿Y has confirmado el hotel, como te pedí? Perdón, eso no... No, lo he cancelado. Y lo cancelé como me dijiste. Y me olvidé de la frase. ¿Dónde los has comprado? ¿Qué? ¿Marcaban un montón? No, mierda. ¡Hala! ¿Dónde... ¡Hááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá